La presentadora de Televisa se ha destapado en sus vacaciones de fin de año Andrea Legarreta en OI. Foto, Televisa Andrea Legarreta ha disfrutado de la playa como nunca y es que la famosa se ha destapado en estas vacaciones de fin de año. La presentadora de OI en Televisa volvió a publicar una foto que dejó a muchos pasmados. En la nueva imagen se ve a la conductora de perfil mostrando su esbelta figura en un bikini. «Tómate esta botella conmigo y en el último trago nos vamos», escribió la también actriz. El mensaje de fin de año resonó entre sus seguidores de Instagram y no tardaron en reaccionar. «Hasta la última gota hermosa Andrea. Feliz año 2019», escribió un fan. «Excelente mujer, lindo y trabajado cuerpo», otro fan reaccionó. «Punto, Andy, me deja sin palabras con ese cuerpo tan perfecto, luces exquisita y esas piernas me vuelve loco», otro admirador comentó. «Punto, Andy, me deja sin palabras con ese cuerpo tan perfecto, luces exquisita y esas piernas me vuelve loco».